¡Suscríbete al canal! 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 bien disciplinada, podríamos tener una figura esbelta. Sudamos la gota gorda y miren. Esta es su figura esbelta. Venga ahí, con cuidado. Esa es su otra figura esbelta. Y a continuación de un gato le damos la bienvenida a uno de mi tierra que viene en especial a contarnos la historia de una familia que está atravesando una serie de dificultades. Ah, ya, y otra que se metió como a unos negocios extraños. Algo turbio. Aquí está Poporito. Buenas noches. Realmente yo me he puesto a pensar en los contrastes de la vida. La gente que es demasiado pobre. Yo conozco en Caramanchuma una familia pobrísima. Una vez abrieron la nevera y los asustó el fantasma de un pollo. Oiga, qué cosa tan impresionante. Es horrible. Pobres, como eran de pobres que en diciembre cierran la cuadra para fritar 500 pesos de salchichón. Esa pobreza. Es más, un integrante de una familia allá, Carlos, quiso trabajar para conseguir plata. Y como él ha sido de buenas para las propinas, se consiguió un trabajo de mesero en una discoteca. Y le propinaron dos tiros. Oiga, de buenas. Tania, la hermana de él de 25 años, también quería tener mucha plata. Y pobrecita, bonita, pero bruta, se fue a trabajar de FUFA a Europa en un club nocturno. Y a los dos años se regresó a Colombia cuando se dio cuenta que las demás cobraban. No, 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 eso no es. Pobrecita. Y esa familia toda es ordinaria. ¿Cómo eran de ordinarios que se toman foto en un velorio y la suben a Facebook? No, no, no. Ordinarios, más ordinarios que un mafioso con Cisben. ¿Qué cosa tan impresionante hay? Y ahora que hablo de mafiosos en Caramanchuma conozco un mafioso que es lo contrario al pobre. Se metió este tipo que yo lo conozco, poca lucha, ordinario, se metió a la mafia. ¿Cómo era ordinario que mandó a poner un diente en oro golfi? Oiga, ¿qué cosa tan impresionante? ¿Cómo era ordinario que le mandó a poner tobogán al jacuzzi? Hombre, no, eso no se da. Y además eso, todo ordinario que sea traqueto es excéntrico. Oiga, ¿cómo era excéntrico que mandó a hacer una torta de cinco pisos con ascensor? Eso no, no. Eso no, tipo excéntrico como él no lo conozco. Una vez haciendo deporte se quebró un pie y no quiso que lo enllezaran sino que le pusieran mármol. Hombre, eso es una cosa demasiado excéntrica. Yo conozco a la esposa de él. Oiga, es tan orgullosa que las patas de gallina las tiene apanadas. Eso es una cosa brava. El día que compraron la mansión, ella la quiso inaugurar y le dijo a poca lucha y yo quiero que para la bañera tengamos bastante espuma. Hombre, y este mafioso mandó al guardaespaldas a comprar dos kilos de detergente para lavadora. Hombre, eso no es derecho. Hombre, uno se pone a pensar en que esos mafiosos entre la vida de la fama, entre la vida de la riqueza se consiguen mujeres, hay enredos de faldas, se consiguió tres amantes. Y como los hombres las prefieren brutas, se consiguió a Tania, se fue para Estados Unidos, se fue para Europa y estando en Europa a cada una les mandó regalos. A una le mandó una champaña que costó 400 euros la botella. A la otra un abrigo de pieles que le costó 600 euros. Y a Tania que estaba de cumpleaños le compró un loro que hablaba tres idiomas. Regresó y la primera dijo ay, yo compartí esa champaña con mi familia. La otra, yo estrené el abrigo de pieles en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y Tania dijo ay, tú tan especial, me complaciste con lo que más me gusta, ese pollo estaba delicioso. Hombre, no, eso no. Eso no. Tienen unos enredos, se enredan con gente de toda clase, se consiguió un guardaespaldas bruto. ¿Cómo era bruto que Pocalucha estaba en el computador haciendo sus cuentas? Terminó y le dijo Johnny, para que no quede evidencia ante la fiscalía, vea, de favor, elimine este archivo y él sacó la pistola y pum, le metió un tiro al computador. No, no hay derecho. Bruto como ese, no hay nadie. Este Pocalucha lo echó y el guardaespaldas se fue a trabajar con un narcotraficante chino. Hombre, no. Una vez en una guerra entre carteles, este Johnny mató al jefe porque como allá todos son tan parecidos, se le dio un tiro. Hombre, y es tan de malas que se consiguió un tipo que le llevara las cuentas sordomudo y al año de estar trabajando con él se le robó 100 millones de euros y claro, los escondió y se trató de volar. Pocalucha lo mandó a buscar, lo consiguieron y contrató un intérprete de señas y lo interrogó y dijo, vea, pregúntele que dónde escondió la plata. El intérprete le dijo, ¿dónde escondió la plata? Y el sordomudo, ¿qué dijo? No, que no sabe de qué le están hablando y sacó un revolver, se lo puso aquí. Ahora sí vuelve a la preguntar, ¿a que dónde la metió? Y yo, ¿qué? Que le escondió en el, ¿en dónde? Que le escondió en el casino debajo que no lo mate que tiene tres hijos. Vea, jefe, dice que no le tiene nada de miedo, que no lo ve como está temblando, que no le da miedo de usted. Que de un pelagato suyo, él no le da miedo de morir, que en tres minutos lo puede enterrar, que tranquilo, que vaya ahí después. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hijos, hoy vamos a orar para pedirle a Dios que nos envíe lluvia, porque estamos en un momento de gran sequía en el país, pero a través de la oración le vamos a rogar al Señor que nos envíe ese precioso líquido tan esencial para la vida humana, para las plantas, para los animales y para demostrar al Señor que tenemos fe de que nos va a enviar la lluvia, vamos a ir comprando el paraguas. Paraguas, 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 le tengo los paraguas baratos, 20 mil ahorita, 20 mil ahorita, los paraguas, ¿quién es uno, loco? Vamos, todo el paraguas y te da, loco, que vaina buena, dale tú, dale tú, coge el paraguas, coge el paraguas, dale, agárralo, 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 agárralo. Padre, padre, cuéntame, hijo, gracias a usted pude vender todos esos paraguas en una época tan seca, padre. Sí, aquí tiene lo que le prometí para la iglesia, la limosnita, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, vaya con Dios, mi hijo, vaya en paz, gracias. Gracias, padre. Vemos que ustedes seguramente en sus caras notarán que es más bulla que aplauso, la razón es que no pueden en este momento aplaudir porque tienen las manos ocupadas. Sí, señor, precisamente porque llegó la hora de totearnos de la risa con los huesos más huesos. Aquí está el Cuentahuesos. A ver, alguien que me ayude a hacer... Buenas noches. Buenas noches. Tenemos los mejores chistes hoy, los mejores chistes en esta sección tan importante y ese camionado de Cuentahuesos. Imagínate que... Uy, este chiste me hace reír tanto. Unos caballos, estaban unos caballos... Estaban vanagloriándose de sus carreras y todo. Un caballo le decía al otro... ¿Cómo te parece que yo de 80 carreras que corrí en el hipódromo me gané 30? El otro... Digo, no, eso no es nada. Yo de 70 carreras que corrí en el hipódromo me gané 40. Entonces el otro caballo imagínate que de los de yo de 100 carreras que hice en el hipódromo me gané 80. Y en ese momento un perro pastor estaba ahí y dijo... El perro dijo pero yo le gané a un caballo en carreras y todos los caballos me dijo ¡Ay, un perro que habla! El chiste estuvo bueno No, no, no No, no Otro hueso acá Otro hueso Este hueso Este sí es que imagínate que a unos bananos les pagaron A unos ya viejitos ya ¡Ay, sí! Feliz rompiendo bombas a esta hora O a unos bananos les pagaron les dieron una plata y los bananos eran todos vagos y se fueron pagando de las frutas Este es mejor No, no Este sí es mejor No, no Este sí Un pingüino declarándosele a la pingüina le decía Querida pingüina te quiero a ti como a ningüina No, no No, lo que pasa es que ustedes no los están cogiendo Ustedes no los están cogiendo En el sol Imagínate que un tipo tan feo un tipo feo feo como feo pero así No, aquí no hay para mostrar Era feo, feo Entonces Entonces el tipo feo iba en el zoológico Entró al zoológico El tipo feo Pero feo Hagan de cuenta No, es que no hay ni un ejemplo aquí rápido No hay No, no No, no No es feo Es feo Y no Entonces el tipo feo Y entonces entró al zoológico y le dijo al guía Perdón Perdón ¿Dónde queda la jaula los gorilas? Y el tipo le dijo Mirándolo Por allá Pero no vaya porque ya está llena Un conej Un conej No, no Hay como a los otros humoristas no les exigen Ahora a mí sí Imagínate que un conejito se encontró con un tigre Un tigre pequeñito Entonces el conejito así está lindo Y el tigrito así está lindo Dijo ¿Tú cómo te llamas? Dijo Imagínate que en un crucero En un crucero El mago del crucero en la noche para el show Entonces el mago Estaba así el mago ya para hacer Cuando de pronto fue a sacar un truco y el loro Un loro La carta la metió La escondió de abajo en la manga Y se le dañaba Se le dañó el truco al mago Y otra vez hizo otra cosa Así cuando el loro La trampa está porque escondió eso detrás de la manga Y ese mago con esa piedra Y otra vez él fue a hacer otro truco Así cuando el loro La trampa está porque escondió Escondió la carta debajo de la espalda Y de pronto el barco se estrelló contra una cosa de hielo y se hundió el barco y solamente quedó el mago agarrado en la tablita con el loro Así agarrado el mago y el loro se quedó mirándolo así Me descrestaste ¿Dónde escondiste el barco? Ese sí estuvo bueno No, no, no Ese sí estuvo bueno Ese sí Imagínate que estaba hablando una amiga con otra amiga Le dijo Amiguis Amiguis Imagínate que desde que yo me casé Fernando se acostaba conmigo tres veces y ahora después de mi matrimonio ya no se volvió a acostar conmigo La otra le dijo Pues divorciate ¿Y qué tiene que ver Fernando con mi esposo? O sea No, no, no Usted no lo están cogiendo Usted Este sí es mejor ya para irme Imagínate que suena un teléfono Aló ¿A quién necesita? Por favor ¿Está Popeye? No habla con Oliva ¿Para qué lo necesita? Era para preguntarle cuánto daba dos más dos Esa pregunta tan tonta ¿Con quién hablo? Con Brutus No, esa sí es toda No, no, no Ahí sí No, ahí sí es toda Ya, ya Esta sí es Imagínate que Una mujer que no tenía era nalgona pero una cara fea Fea Entonces todo el mundo le decía que ella era estilo mambo Era estilo mambo La miraban por detrás le decía Y voltea Y voltea Uff Ese sí estuvo bueno El último ya para irme Ahora sí Imagínate que Un viejito en un parque Un viejito en un parque Llorando el viejito Está acercado un señor ¿Usted por qué llora, viejito? Porque mi papá me pegó ¿Usted cuántos años tiene? 150 Y su papá le pegó ¿Y por qué le pegó? Porque le saqué la lengua a mi abuelito ¿Le gustó o no? ¿Sí estuvo bien? Entonces la próxima semana más cuentahuesos Quiero que le demos la bienvenida a la viuda Doña Dolores Un fuerte aplauso para ella por favor Doña Dolores Está muy triste Hoy me lo van a enterrar Hoy me lo van a enterrar Hoy me lo van a enterrar y eso tiene que doler mucho Doña Dolores Doña Dolores ¿Qué es lo que tiene ahí? Bueno Yo los voy a dejar a todos ustedes aquí en el estudio en sus casas con Jeringa y su personaje Doña Dolores El aplauso fuerte ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo van a enterrar! ¡Cantila, no, no! ¡Cantila! ¿Cómo duele esto? ¡Por Dios! ¡Uy! Ustedes no saben lo que fueron para mí 40 años de matrimonio Él todo lo dejaba a medias Nada lo terminaba Y ahí su nombre Casiano ¡Ay! 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 ¡Tiene que doler mucho! Tranquila Tranquila ¡Ay! Es que la muerte es muy rara La muerte es muy rara Miren Yo comparo la muerte con un viejito como el señor La muerte es como usted en una luna de miel Llega cuando uno menos se lo espera Y pensar que todas se morían por él Era cirujano plástico Saber que ayer estaba vivo Era un hombre tan bueno Era un hombre tan bueno para la cama Siempre que se acostaba conmigo me hacía vibrar Sufría de Parkinson ¡Ay! 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 Me tocó chalar Dejarme cinco meses sin servicio doméstico ¡Ay! ¡Ay! Me lo van a enterrar ¡Ay! Me lo van a enterrar ¡Y eso tiene que doler mucho! Ya, ya Doña Dolores Ya Mi esposo era tan tacaño tan tacaño que todos los halloween se disfrazaba de diabético para no tener que comprar dulces ¡Ay! 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 Nunca voy a olvidar su carita en su lecho de muerte Sus últimas palabras fueron ¡Pero fíjeme oxígeno diez minutos más! ¡Ay! 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 Él era muy callejero Él era muy callejero pero ya voy a poder dormir un poquito más tranquila Al menos voy a saber en dónde es que va a estar durmiendo todas las noches Pero es que casi era tan infiel ¿Cómo sería infiel en medida poniendo cachos? Con decirles que cuando llegaba una visita a la casa me colgaban las chaquetas y los bolsos en la frente Y cuando estaba agonizando le pregunté mi amor ¿Con qué quieres pasar este dolor? Y me dijo con limón y con manguito picado ¡Ay! ¡Ay! Él me lo va a enterrar Él me lo va a enterrar y eso tiene que doler mucho Él pudo haber sido infiel Para eso sí fue un hombre muy organizado Dejo su testamento tan bien escrito Aquí lo tengo Yo Casiano Mogollón Jaramillo Le dejo a mi hijo por si un culo Le dejo desde la carrera séptima hasta la carrera quince A mis dos hijas les dejo desde la calle ciento veintisiete hasta la calle ciento treinta y cuatro Y a mi querida esposa Dolores le dejo desde el parque del Virrey hasta el parque de la noventa y tres Oiga doña Dolores Oiga doña Dolores pero su esposo tenía bastantes propiedades No vendía mazamorra Casiano si me escuchas donde estés quédate Ahí me lo van a encerrar Ahí me lo van a encerrar Ahí me lo van a encerrar y eso tiene que doler mucho Mire Barbarita la institución educativa San Pedro Claver está con nosotros Están de aniversario están cumpliendo cincuenta años Don Orlando Millán Triana está con nosotros el rector Bienvenidos a Sábado Felices Hola Orlandito ¿Cómo está? Bienvenido Muy bien Barbarita Un saludo de verdad muy especial al canal Caracol y a todo su elenco de Sábado Felices por esta gran invitación para nuestra institución educativa La institución educativa San Pedro Claver es la institución oficial del municipio de Puerto Boyacá que este año está cumpliendo sus cincuenta años de vida institucional estamos invitando a todos nuestros egresados a todos los esos rectores esos personal administrativos esos docentes para la gran celebración que vamos a tener el acto protocolario será el 9 de septiembre el día de nuestro patrono igualmente estaremos desarrollando toda una jornada cultural con festival de danza folclórica el festival de la canción bueno todas las actividades culturales para integrar a toda nuestra comunidad educativa ¿Y curso hoy vinieron los de 11? ¿Quiénes vinieron los más aplicados? Vinieron casi todos los estudiantes que nos acompañan son los primeros puestos de cada uno de sus cursos son los mejores estudiantes académicamente que tuvieron esa honrosa posibilidad de estar acá a ver una afluente del río Baupé ¿se me hace? ¿no se puede? yo digo que eres los primeros puestos ¿no? ah, ustedes dicen los que sientan adelante ay, Barbarita bueno, a ustedes gracias por acompañarnos a todos los estudiantes y al plantel educativo que además hay partes y estudiantes muy bien de San Pedro Caber gracias y Puerto Boyacá un saludo especial don Geranio doña Rosa ¿cómo me les va? ay, mi hermana ¿cómo le ha ido? pues, ay yo aquí aguantándome este compañero que anda para arriba y bajo con una sinvergüenza y nada que coge juicio o labor don Geranio recuerde que eso está muy mal hecho y que por ese motivo lo pueden echar y además no está dando un buen ejemplo pero ¿cuál es el problema? por una simple mata vea ahí está su mata de sinvergüenza y todo vea se acabó el carbón ay, qué pena mire la verdad es que yo estoy acá porque necesito unos arreglos florales para la iglesia ay, hermanita ¿y eso cuál es el motivo? son unas bodas de oro ay, no me digas ¿están cumpliendo 50 años de casados? no es el matrimonio de la hija del dueño de la joyería y ahora este cuentachistes llega desde la ciudad de Santa Rosa de Viterbo es Javier si no me Cayetano en los cuentachistes buenas noches vea que todo en el matrimonio no es malo se me voló mi mujer se voló con mi mejor amigo no sé quién es pero desde que la había llevado mi mejor amigo pero no como el tipo este que le dijeron oiga que su mujer lo está engañando con su mejor amigo y mató el perro no, no, no no uno de marido se da cuenta cuando la esposa uno alcanza a sospechar cuando la esposa tiene amante yo un día una noche llegué yo a la casa y la encontré ahí acostada en mi cama con un tipo yo dije aquí está pasando algo raro uno se las pica yo me acuerdo y me asomé así por un huequito de la puerta y los miré uy estaban en una vaina que ni para qué mire ese tipo la paraba de cabeza le daba vueltas el bote eso parecía haga de cuenta un kamasutra pero escrito con letra médico una vaina en la vaina y yo ahí mirando por el hueco de la puerta a mí me dio rabia porque es que eso ofende uno no es de palo a mí me dolió y yo hice lo que todo hombre casado engañado debía hacer foto pa'l face le tomé la foto y le abrí la puerta y me le metí de una le dije así era que la quería agarrar dijo pero nunca pudo entonces calle la jeta uno no las entiende vea una vez me llamó por teléfono al trabajo me dijo estaba como en esos momentos que a veces le dan sus calenturas eróticas estaba así entonces me llamó y me dijo Cayetano Cayetano estoy ardiente le dije yo pues aproveche y planche mamita porque qué dijo no Cayetano que mire que me puse a pensar en usted y se me pusieron los pelos de punta le dije yo eso le pasa por no antepilarse esas patas hombre para qué dijo Cayetano que es lo más loco que usted ha hecho en una cama le dije yo uy mamita lo más loco que yo he hecho en una cama una vez me enredé en las cobijas y me fui y dejé tal piso mamita claro que quedarse uno solo es bacano uno se le va a la mujer uno queda libre uno solo mire uno de marido solo es libre uno puede hacer todo lo que se le dé la gana y como no tenía quien me controlara me fui y me metí para cine me entré para cine a ver qué encontraba ya había empezado la película entré yo y cuando volteo a mirar así sentada una vieja sola se le veía la silueta en la oscuridad sola y claro yo dije papá aquí como que fue y me le sentía al lado y le arrimé así el hombro un tricitico y la vieja también arrimó y yo dije ay papá aquí güey y se volteó eso ya uno así uno así como calenturiente a uno no le importa la vieja se volteó y nos agarramos a besarnos fue pucha eso era dele como dijo el árabe saliva va saliva viene eso fue una endoscopia casera fue pucha una vaina cuando pum prendieron la luz del teatro y la vieja volteó y me miró me dijo Cayetano usted que hace aquí le dije yo ay lo mismo le digo suegra vale tú sabes que algo que me realmente me llena mucha alegría de este programa es que uno conoce mucho de las diferentes regiones del país de las características de las personalidades de nuestros personajes tenemos humoristas gato de todo el país y en especial la comunidad boyacense está presente todos los sábados con Don Gedeontro un niño papel se compra monedas antiguas vieja corrompida se compran casquetes de oro monedas antiguas se compran maridos impotentes bueno las tenga su persona les saluda Don Gedeondo pechar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo hoy estoy con ayudantes y también con la abuelita haciendo recicladores y también de escobitas bueno vamos a ver que nos topamos por aquí entre la basura ay mire ay primita y abuelita mire lo que me topé el metro de bogotá miría donde vino a quedar yo si sabía que con tanto estudio eso no iba a terminar sino por aquí en la caneca y la basura maestra muestra a ver qué más encontró por ahí su merced querida ay miren esto déjenme ver ay no este mira maravilla manual de cómo formar un político honrado de razón que se volvieron así si fue que el manual lo echaron a la basura muestra a ver sigan buscando a ver qué más se topan por ahí su merced querida ay un momentico reciclamiento portátil don Gedeondo a la orden ole prima la rota es la prima Rita la rota quema su merced cómo está toda la familia allá en Zamacá su papá la rota y la señora de la rota cómo están todos sí en su familia así es como la pelota de hútbol la rota la rota y la rota y su hermana la rota bien eso les pasa claro su merced querida no pues imagínense las cosas que hemos encontrado para aquí entre la basura que se pasó el camión ahorita el camión de la basura eso llevan lleno de discursos de posesión pues por eso porque son discursos de posesión y el camión que es que casi se me hace el favor y me lleva a todos los ayudantes se me iba a llevar al chiquitico venga grítele grítele botellitas eso botellitas casi se me lo lleva no pero lo querían comprar que es que por kilos ahí si salgo perdiendo yo bueno primita don Gedeondo se despide pero en otro día vengo para contarle las cositas que en las basuras les tengo bueno venga para acá papito que su merced para que se me salió de la caneca háganme la botella papi de rocras hoy tenemos también una grata visita del municipio de Tocantil el festival de la colombianidad viene justamente para hablarnos el jefe de prensa que está con nosotros don Germán Chautá bienvenido a Sábado Felices Germán Chito ¿cómo le va? muchísimas gracias al canal Caracol por la invitación queremos saludar en nombre del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el maestro Germán Hernández Castro que es el secretario de Cultura y Patrimonio del municipio celebramos nuestra versión número 14 de la colombianidad donde tendremos 12 carrozas de los diferentes festivales que representan a Colombia tendremos también 15 comparsas de las diferentes instituciones educativas tendremos un concurso de pintura es el tercero tendremos el noveno concurso también de bandas de viento de Bambuco Inédito y el decimos séptimo festival de bandas marciales es una invitación que queremos hacer a toda la comunidad para que nos visiten en Tocancipá y de qué tiempo del 21 del perdón del 12 al 22 de septiembre Tocancipá pues gracias por acompañarnos a ustedes felicidades otra vez del 12 al 20 del 12 al 21 de septiembre el aplauso fuerte para el municipio de Tocancipá caballero buenos días veo que le gusta hacer deporte me encanta bueno entonces usted es el cliente porque le tengo los zapatos que sirven para correr a una alta velocidad usted se los coloca y desarrolla la velocidad más grande del mundo es que estos zapatos son importantes directamente en el África donde existen los mejores atletas del mundo siéntese vale 200 mil pesos 200 mil nomás qué belleza de zapatos señor pero venga cómo va a poner esos zapatos si es zapato son de mujer señor es el diseño aerodinámico y escualizable que los hace ver como infran de mujer pero realmente no son de mujer usted se los coloca y la velocidad que va a desarrollar pero velocidad me los quita toda velocidad que me da pena con usted con las medias rotas a ver venga ahí míraselos y era la velocidad que desarrollamos ya no pero es por el aerodinamismo que se están usando ahora no me puede poner este pero era la velocidad que va a desarrollar muchachas llegó una nueva compañera a la cuadra este hombre viene de la ciudad de cali siempre viene cargado de una energía absurda aquí está carlos el mono sánchez buenas noches somos colombianos y que y a lo que voy a preguntar ahora tienen que contestar si y que como van a contestar si y que recarga usted las pilas en el congelador de la nevera si y que en su barrio hay tenis y cometas enredadas en los cables de la luz si y que es más todavía hay un papá noel pintado que dice feliz navidad 1984 si y que lleva usted en la billetera una estampita del divino niño y hay quienes ponen una una foto de la suegra para que los proteja de todo mal se ha robado usted toallas de hoteles y cobijas de aviones que horror le ha hecho usted esa valentía de robarle a su mamá una tajadita de plata de plata recién hecha si esa esa vaina es tesa si o no uno mete la mano uno mete la mano así pasito 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 y cuando va a meterse la tajada vuela esa chancla por la con la frase carajo que están contadas somos colombianos nacimos en un país alegre nacimos en un país que vive contento en un país religioso y todavía hay gente atea todavía hay gente atea increíble que todavía hay gente atea pero a uno se le quita lo ateo cuando tapa el baño en casa ajena ahí se le acaba todo lo ateo ay Dios mío no 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 Dios siete padres nuestros quince ave mariano hasta que se oye esa voz no melodiosa sino medio diosa de la dueña de la casa joven por si algo ese baño está malo yo tranquila doña yo solo entré a lavarme las manos y a echarme perfume uno es recursivo uno no se vara uno no se vara en esas situaciones uno de hombre uno sabe por ejemplo que si no hay papel las medias las medias claro pero las mujeres no las mujeres no las mujeres no saben disimular las mujeres por ejemplo cuando tienen esos sonidos recurrentes que están buscando por dónde salir ellas lo hacen al ritmo de la música ya van sintiendo el ritmo rastastas y en el último tas se apaga la música tas ahí se le acaba lo ateo a ella ay dios mío nadie yo nadie yo nadie yo voltea y mira y todos con esa mirada de culpa y no falta el gracioso uy alguien está malita que será que ustedes están empacados al vacío pues cuerpo glorioso todos no el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y no falta el gracioso que dice no si usted la tiró por todos somos recursivos somos recursivos aprendimos de quien aprendimos de la mamá ahora si la vieja es una vieja bonita uno no le dice nada uno no le dice nada porque a una bonita se le aguanta todo todos tenemos una amiga bonita y todos tenemos una amiguita fea la peor es nada desde aquí uno llama ella está lista y las mujeres también tienen su lorito de emergencia ah si ellas tienen su lorito de emergencia vea hermanos si usted de los que sale con cinco viejas las recoge todos los días en la universidad o las lleva al trabajo sale con ellas a rumbear y a ninguna le ha hecho la vuelta usted feo usted es feo y lo tienen de marrano y eso nos lo enseñó la mamá eso nos lo enseñó la mamá porque somos colombianos desde chiquitos hemos sido canzones jodones o me van a negar me van a negar que en un centro comercial cuando eran chiquitos que estaban en plena joda y recocha la mamá decía no lo soporto más no lo soporto más y ubicaban un vigilante del centro comercial venga señor venga se lo regalo llévese lo que es gratis y apenas le decían eso a uno no mamá no no mamá no y uno se prendía de la mano de la mamá como garrapata agarra pata agarra nalga agarra mano agarra todo como novio en visita agarra lo que pueda no mamá no mamá suficiente con el cuento de que me iban a vender no mamá porque todo para todos todo tenemos respuesta en este país para todo tenemos respuesta no es sino que una relación termine o un matrimonio acabe y que le dice a uno la novia o la ex esposa pero una como yo no se consigue nunca uno que tiene que decirle esa es la idea mi amor esa es la idea esa es la idea por eso es que en este país hay matrimonios que terminan bien y hay otros que duran toda la vida buena noche muchas gracias a la orden señor vea se me cayó un diente y que quiere que le regale moneda o que mire la moneda se la puede dar pero el ratoncito opera para que sepa vea por culpa de esta hamburguesa la mordilla y la mitad tenía dos tornillos tres tuercas y cuatro arandelas y que luego usted no sabe que eso lo llaman comida chatarra señor seguimos disfrutando aquí en los cuentachistes y ahora vienen dos en uno es decir vienen desde la ciudad de Bogotá y también de Manizales ella es Andrea Rivera el John Marín ahora los personajes llaman mucho la atención ella es la criada descarada y él es más conocido como Mariateta Mayo Mariateta bueno aquí están los cuentachistes Andrea y John Marín que se sientan el aplauso Buenas noches Buenas noches yo soy Mariateta Mayo yo soy Mariateta Mayo y voy a ser la próxima presidenta de Colombia 2018 por eso mi lema es yo soy Mariateta y poquito les robaré y usted va a ser mi vicepresidenta ¿oyó? y yo les garantizo y yo les garantizo que voy a levantar la paz en este país no es capaz de levantar un mal pensamiento en un hombre mucho menos patrona ¿y yo como que voy a hacer por allá? pues lo mismo que hacen todos los políticos nada más bien escuche mi plan de gobierno mejoraré el servicio en Transmilenio para evitar embarazos no deseados mechoneadas y rayadas porque es que una sale más rayada que carepandillero de allá hola a mí me tocó demandar a todos los hombres del Transmilenio ¿de verdad su merced? ¿y eso por qué? abusaron de todas menos de mí ay su merced ¿usted sabía que la parte de adelante va a ser en el Transmi para las mujeres y la parte de atrás para los hombres? ¿y entonces a quiénes van a poner en la bolita? ah pues a los que son como su hijo el Juan Gabriel listo ahorita hablamos pichurria o yo impondré mano dura contra los hombres que maltratan a las mujeres y les dejan esas caras desfiguradas como unos monstruos buenísimo su merced eso está bien su merced a usted hace rato le pegaron ¿cierto? no tan fea más fea que una gaseosa de papaya también vamos a combatir los robos en Colombia ¿usted alguna vez ha robado? no su merced pero si usted me enseña yo aprendo ay patrona yo quisiera que usted quitar los sábados de spa ¿sábados de spa? ¿y eso qué es? pues su merced como dice que el sábado es para lavar es para planchar es para cocinar y ya las domésticas estamos esmamadas de eso a propósito de spa quiero contar con el voto de la niña del spa que me hace los masajes faciales esa niña tiene unas manos milagrosas y se le cree su merced porque mira se necesita un verdadero milagro para quitarle tanta arruga para que se lo sepa yo solo tengo dos pate gallinas ay no seas modesta que usted lo que tiene es un galpón ahí subido listo ahorita hablamos ¿oyó? a partir de hoy ningún indigente más va a dormir en las calles para eso están los andenes total ay patrona yo quisiera que usted me diera un trabajito donde yo no hiciera nada durmiera todo el día viera novelas y además me pagaran por eso ah sencillo váyase a trabajar a la alcaldía otra propuesta y la última voy a sacar de este país a todos los animales que han sido maltratados buenísimo eso está bien pero tranquila que usted se queda trabajando conmigo por eso no hay problema mi amor y si les gusta nuestra campaña dale like y compártelo barbarita hay una me encanta porque hay una hay una fundación que desde hace por lo menos tres años yo conozco la conocí a través de la gordita Fabiola ah yo sé cuál es cuál es la fundación gordito de corazón exactamente que está con nosotros hoy salvador falazos que es su director nos ha visitado en otras ocasiones y siempre con noticias muy buenas porque cuál es el día salvador el día contra el sobrepeso y la obesidad que se celebra aquí en Colombia yo es Alba hola la agradección al canal caracol y especialmente a la gordita Fabiola por ser nuestra madrina y el 24 de septiembre por ley de la obesidad es declarado el día nacional contra el sobrepeso y la obesidad este día lo vamos a celebrar precisamente en el auditorio Luis Guillermo Vélez que está ubicado en la carrera séptima número 868 el auditorio nuevo el congreso entonces invitarlo es muy especialmente y estamos trabajando precisamente en este país por la reglamentación de la ley de la obesidad y también porque vemos una situación difícil en nuestro país el alto índice y crecimiento de sobrepeso de obesidad y Colombia actualmente requiere de carácter urgente unas medidas para poder salvar al país de esta epidemia de salud pública y que realmente la obesidad está matando muchos colombianos le queda la invitación muy abierta esperamos que nos acompañen vamos a estar con la participación del gremio de la salud el tema de muchos artistas que nos van a acompañar vamos a tener muchos pacientes de la fundación y también personas que están en proceso posible de una cirugía para que les salven la vida allí los vamos a esperar y decirles de que no de que para eso está la fundación gorditos de corazón para apoyarlos y salir adelante de este gran problema de salud pública como es la obesidad bueno pues felicitaciones a esta magnífica gordito de corazón el aplauso muy grande para ellos bonita la voz muchas gracias a todos que buena verte nuevamente gracias papá, mamá papi mami pues lo que pasa es que yo quería hablar con ustedes algo muy importante algo yo ya lo sospechaba yo ya lo sospechaba es que mire con los cabones apretados ese peluqueo que se hace la tintura y es un peinado que parece un mango chupado no, yo ya así decía y esa verdadera con el hijo de la empleada yo sí dije este mensaje ay mi amor mi amor déjalo hablar a ver a ver qué es lo que tiene que decir pues yo quería decirles que yo quiero vivir solo ay mi amor pero ay mi amorcito pero dime una cosa si te vas de aquí quién te va a hacer tu comida mi vida quién te va a lavar la ropa quién te va a dar tus remedios mi amor quién ¿ah? sí y a usted de dónde sacó la idea de que va a vivir solo pues ya papá ya dejen de estarme recriminando y diciéndome cosas simplemente quiero saber si me apoyan esa decisión o no bueno pues está bien también acepto si quiere vivir solo está bien ah bueno listo listo espérense un momento entonces ya lo que tengo es espectacular aquí están ya les había arreglado las cositas y aquí están las maletas de ustedes oiga y esto me puede explicar por qué nos dice que ya tenían nuestras maletas listas no pues es que yo lo que pasa es que yo les dije era que yo quería ir solo yo no les dije que yo me iba a ir de la casa entonces a ver pues estos son los que se ven de acá a ver chao 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 vayan a ver cuántos maletitos vayan a ver si se van por de la abuelita no sé qué listos para jugar el chistómetro para eso vamos a invitar a dos de nuestro elenco de sábado felices te invitamos por aquí está Leonardo Vargas y Patricia sirva el aplauso para ellos mi pati no el besito te lo debo Leo pero tranquilos aquí vamos inmediatamente a conocer las fundaciones que ustedes representan hoy vamos a comenzar por la fundación de Leo que es la fundación fraternidad de la divina providencia hogar San Mateo está con nosotros el hermano Miguel Alvarino bienvenido a esta la congregación la fraternidad de la divina providencia es una congregación católica de hombres y mujeres consagrados al servicio de los más pobres en este caso en el hogar San Mateo atendemos a 50 adultos mayores también atendemos niños con discapacidad pacientes terminales de VIH y ancianos terminales muy bien pues esa es la fraternidad de la divina providencia hogar San Mateo que tú representas muchas gracias la fundación pro de oxa que es Ana Yuri Cruz está con nosotros bienvenidas a la fundación pro desarrollo del occidente de la sabana pro de oxa ya lleva 40 años de experiencia en el desarrollo social comunitario y económico de las poblaciones de los municipios de madrid funza facatativa bosquera y boca nosotros nos especializamos en áreas de trabajo como educación desarrollo social y comunitario generación de ingresos y alianzas interinstitucionales con empresas públicas privadas a nivel local regional y nacional muy bien muchas gracias y también agradecemos la presencia de la delegada de la secretaría de gobierno Liliana Stil Blanco Vargas está con nosotros muy amable muchas gracias primero voy a arrancar Leo vamos a ver que dice el tema tuyo a ver que te toca en el chistómetro que chistes vas a contar en un minuto treinta segundos y al final lo repetimos siempre para que ustedes sepan nos ayudan con sus aplausos y algarabía para ver cuál es el ganador en la avena del gusto Leonardo Vargas pero uno se da cuenta la vez pasada a una feria gastronómica y me di cuenta que todas las regiones del país es distinta a la gastronomía la comida por ejemplo explíquele a un gringo que es una bandeja paisa él le dice what's up una bandeja paisa y usted le dice arroz frijoles carne molida choizo chicharrón aguacate y le dice para cuantos días usted dice no Juan los gringo y le dice y la cococer no fresco 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 todas las comidas son distintas por ejemplo usted vaya a un matrimonio de ricos usted come poquito 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 y usted está comiendo y dice con lo del regalo me hubiera comprado un pollo asado a lo bien pero usted vaya a un matrimonio de pobres mire desde el normal usted está come come dura tres días en la fiesta usted termina lleno le dicen se vaya y uno si ya me voy la mujer con los tres platos para los perritos para los perritos toda la gastronomía es distinta por ejemplo me dijeron gordo hágase la dieta del melón y yo le dije ¿cuál es la dieta del melón? coma poquito para que se coman ese bombón muchas gracias vamos pati a ver ay no te acompañé por ahí vamos a ver a patricia que hoy está apoyando la fundación pro de oxa a ver que tema te toca mi goldis protectores de animales el aplauso para patricia protección animal protección animal lo que le toca a esas mujeres por allá sufridas que se enamoran de un gatito pero tienen que convivir con una rata tienen que alimentar a un cerdo y en las noches aguantarse en los rugidos de un león y los malos olores de un zorrillo tienen que aguantarse los besos fríos de un sapo ellos duermen con una marmota y lo peor de todo se tienen que conformar con un pajarito hola esa es por protección animal protección animal a esas mujeres que desean tener ellas en la casa un bisón en el armario un jaguar en la entrada y un tibre en la cama pero a esas mujeres les toca conformarse con un conejo en el armario con un oso panda en la entrada y con un sardo en la cama ¿oyó? ya ya bueno vamos a ver que dicen los aplausos de ustedes vamos a comenzar por los aplausos para las niñas para Patricia sirve el aplauso vamos bien vamos bien el aplauso para nuestro gordo Leonardo Vargas la ganadora es Patricia Silva ahí vienen los cheques este compromiso es gracias a ustedes mismos un compromiso social nos encanta a través del humor y de toda esta alegría que transmitimos llevar bienestar a las fundaciones que vienen aquí a contarnos lo que hacen el aplauso para ellos los cheques ahí están nuestro chistón cuando regresa la próxima semana el aplauso caballero regáleme una entrevista para Radio Sudor Deporte si si claro como no gracias usted siempre ha sido un aficionado al fútbol si toda la vida si efectivamente pero tengo entendido que últimamente está retirado por quebrantos de salud no me retiré del todo me di cuenta de que podía ser árbitro permiso este cuenta chistes viene desde la ciudad de Bucaramanga es Javier Acosta Don Javi el aplauso que se sienta para él Buenas noches mi gente bella a ver público que viva el guarapo yo tengo una esposa gorda ella sabe que la amo no importa que desde lejos paro escaun hipopotamo me casé ve al ramo y la argolla pero mi mujer ordinaria el día del matrimonio llegó en un tractor entró a la iglesia tragándose un tamal y la familia peoró ordinarios en la entrada de la iglesia tenían una venta lechona de música pusieron la radio de alfombra pusieron papel periódico muy ordinarios no me la entregó el papá sino un reciclador para completar el padre nos dijo y yo lo declaro jodido y mujer y fea el padre me dijo ya puede besar a la momia y saliendo un tipo me le echó un piropo llegué y le dije que se cree que hace a fantasmas y afuera una señora tirándome cacao llegué y le dije señora para que me tira cacao para que le llegue a comer al loro y en la fiesta me pusieron a bailar el vals y empezó mi mujer bailando el vals papi deme vueltas papi deme vueltas papi deme vueltas me sacó las piedras le dije que de cuánto es el billete la luna de miel la pasamos en un hotel pobre en el cuarto habían dos ratas peleando fui y le hice recamo al recesionista y le dije oiga mano en el cuarto hay dos ratas peleando y me dijo que por 20 mil querido uno corrí de toros colocamos una venta de frijoles y cumis para mantenernos coloqué un aviso grande frijoles y cumis gratis lleno todo el mundo comiendo frijoles y cumis gratis me dice la mujer papi si regala la comida con que nos vamos a mantener le dije no los frijoles y el cumis son gratis la entrada al baño si vale 20 mil es una pequeña muestra de este bonito folclor hicimos para ustedes con alegria y con amor porque en colombia gozamos en la buena y en las malas ojalá que un día haya más risas y menos balas que viva Colombia carajo gracias cada cosa que pasa aquí como también cada delegación que nos visita es de mucha alegría para nosotros en Sábado Felices hoy por ejemplo está el club de suboficiales de la Policía Nacional está la directora del club de suboficiales bienvenida a Sábado felices y con Dios todos cuéntenos que nos viene a contar eso el club de suboficiales de la Policía Nacional con su representación la junta directiva control interno personal de la reserva activa de suboficiales funcionarios y en mi calidad directora queremos agradecer a ustedes por habernos brindado la oportunidad de estar aquí en este programa de la familia colombiana a su vez pues queremos presentar nuestro club es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad policial este año cumplimos 57 años bajo el lema Dios familia fraternidad también contamos con nueve sub sedes a nivel nacional en nuestra sede principal aquí en Bogotá y en Melgar tenemos un club queremos invitar a los compañeros policías y personal del nivel ejecutivo de la reserva activa y personal activo a que nos acompañen nos visiten y tengamos el gusto pues de atenderlos en nuestras sedes mi padre fue agente de la policía ¿ah sí? sí, mi padre fue agente retirado de la policía nacional agente conductor desde la época en talleres aquí en Fátima entonces por eso yo estoy muy vinculado con las fuerzas mil danas no, sí, yo sé no, Barbarita Barbarita me ha sacado a mí de unas muy buenas cosas a ustedes les agradecemos la presencia felicidades por los 57 años además del club su oficial 57 57 años ya es que es mucho tiempo a ustedes por acompañarnos y que se sienta el cariño para ellos un aplauso ay hombre que recuerdos estos ¿te acordás cuando estábamos aquí que esto era como más estrecho ¿no? y las camas eran más pequeñitas hombre yo me acuerdo que eran tan pequeñitas que uno se acostaba y le quedaban colgando las patas y la cabeza y los cartas eran de resortes ¿te acordás? sí, claro le saltaban a uno hasta los sueños eso es cuando se dormía en el batallón porque cuando teníamos que dormir en la selva era otro precio uy, una odisea una odisea ¿hablaron de odisea en el monte? mucho gusto agento ministro segundo continente agento batallón patrón presento y novedad vean a mí una vez me tocó dormir como tres meses colgado a un bejuco y no podíamos bajar ni siquiera por comida oigan ¿cómo le te va a ocurrir que vas a ser capaz de durar tres meses colgado y un bejuco y sin comer? bueno póngale ocho días pero también póngale cuidado a esto como no podíamos bajar por comida me mandaban la comida con cauchera y una vez un frío me pegó en un ojo y casi lo pierdo ¿el ojo? no, el fríjol porque uno tenía que proteger la comida porque el hambre era horrible ay, no, no, no bueno, y cuénteme ¿por qué permanecían tanto tiempo en eso? ¿que era una operación especial o que era lo que pasaba? pues claro era la operación atarraya donde cada soldado tenía que capturar ya cincuenta bandoleros y llevar los presos hasta la brigada ay, ay, ay ¿nos vas a meter esa guayaba? ¿cada soldado coger cincuenta bandoleros? no bueno, póngale que día dos pero también póngale cuidado a esto fue tanta la cantidad de bandoleros que cogimos que entre los soldados nos tocó pedir prestado bandoleros presos para poder cumplir la cuota ah, sí, sí ya le vamos a creer ya me le vamos a creer que con esa operación fue que se acabaron todos los bandoleros pues póngale que no todos dejamos pues ahí unos poquitos para que la vereda no quedara tan sola pero también póngale cuidado esto fue tan exitosa la operación que a mí me mandaron a llevarle la razón a mi general hasta la brigada que quedaba como a dos mil kilómetros por terreno y no pitón ay, ay, dos mil kilómetros hombre, dos mil kilómetros ni recorriendo el país de sur a norte dos veces, hombre bueno, póngale que fueran solo cincuenta pero también póngale cuidado a esto fue tanto el éxito de la operación que mi capitán nos dio a cada uno y a trescientos días de permiso ay, trescientos trescientos casi un año hombre, eso no lo hace nadie, hombre bueno, póngale que fueran treinta pero también póngale cuidado a esto es que como no podíamos salir de la selva con tantos bandoleros que teníamos presos nos tocó pedir apoyo sí y como a quién le pidieron apoyo pues a los mismos bandoleros que se disfrazaron de militares y nos ayudaron a riar bandoleros para llevarlos hasta la brigada ay, ay, ay no me venga a decir que el enemigo se volvió su amigo más bien díganos si pudo llegar hasta donde general a llevar la razón yo que le voy a contar eso y usted no me cree nada llegamos a la parte donde conocemos quién es el ganador o ganadora porque hoy hay también una nena en nuestros cuentachistes bueno, llegamos al final ya ya vamos a saber gato quién va a ser el próximo cuentachistes que nos acompañará el otro sábado y seguirá defendiendo su posición acá al jurado siempre le tocó una decisión bastante difícil hoy estuvo un poco complicado saber porque todos estaban muy buenos en realidad seguro, mira agradecer la presencia de Endry Cardeño de Jorge Soto de la gordita Fabiola para ellos muchas gracias bueno, quién tiene el segundo y el primer puesto de esta noche atención yo tengo el segundo adelante Endry, cuéntanos bueno, el segundo puesto que gana un millón de pesos es para Javier Chinome Cayetano Cayetano Chinome muchas gracias muy amable Jorge Jorge tienes la difícil tarea de decirnos el primer puesto de esta noche para qué nervios el primer puesto que gana dos millones y medio es para Ligue Chacón y continúa la próxima semana Miguelito repite buenísimo Miguelito repite la próxima semana estará nuevamente con nosotros a nuestro jurado gracias a ustedes aquí en el estudio muy amables y en sus casas como siempre todo el cariño del mundo desde este programa que se llama Sábado Felices hasta la próxima gracias nos vemos suerte Sábado Felices